¿Qué es el cobro abusivo del peaje? ¿Qué es el cobro abusivo del peaje? ¿Qué es el cobro abusivo del peaje? Muy caro. Muy caro. Dígame una cosa, estos buses viajan, se dan 6 vueltas más o menos en el día a 5.000 pesos en el peaje. ¿Qué es el cobro abusivo del peaje? 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 Sí, pero desgraciadamente es extremadamente caro. No guarda relación, como dije recién, con los kilómetros que se recorren. Siempre hemos tenido una responsabilidad social con la ciudadanía y hoy en día lo veo de muy buena fuente porque estamos compitiendo unidos con las otras empresas y se ve que es en beneficio del usuario, que es una de las cosas principales para nuestra empresa. Este peaje nos pone como una de las carreteras más caras de Chile y obviamente la gente necesita que haya un precio justo. Nosotros creemos que hay forma de resolver esto a través de aumentar los años de concesión de la obra. Otra posibilidad es que haya un subsidio público directo a esta obra para que baje el valor y por esa vía entonces lo que estamos pidiendo es que el peaje baje y tenga un precio justo. La ciudadanía está muy descontenta, está muy desencantada por haber dejado un valor del peaje que nos fue consensuado con todos los vecinos. Que quede claro que este es un movimiento ciudadano. Este movimiento se convocó como antiguamente se hacía con un cabildo abierto en la ciudad de Ovalle. Los vecinos de toda la cuenca del ingenio y la ciudad de Ovalle votamos por esta movilización ¿para qué? Para que de una vez por todas se terminen los abusos. No puede ser un peaje de este valor para la gente. No puede ser que estén entregando una carretera que tenga peligro para los peatones que viven dentro de la cuenca. Tenemos problemas graves, graves. No puede ser que siempre el afectado sea el pueblo. Nosotros no lo vamos a permitir. Esta es una de muchas de las manifestaciones que se van a realizar si es que una vez por todas el gobierno, que es el representante del Estado, no se meta la mano al bolsillo de una vez por todas. Y como digo yo, que termine esto, que se termine, que hasta cuando en este país pagamos ya. Señora Intendente, vamos a ser presentes para ayudar al pueblo que está aquí presente. ¡Basta de abuso con la gente! ¡Basta de abuso con la gente! ¡Basta de abuso! ¡Basta de abuso! Sino.